La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio la participación activa de Arnold Fernando Ardila Rodríguez en el crimen de un hincha, por lo que fue condenado a 33 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, seccional Cundinamarca, el juzgado penal del circuito del municipio de Funza condenó a 33 años de prisión a Arnold Fernando Ardila Rodríguez, de 38 años de edad, al ser hallado responsable del delito de homicidio agravado en calidad de coautor por la muerte de César Nicolás Rodríguez, de 18 años de edad, en medio de una trifulca entre hinchas de dos equipos de fútbol. Permitieron corroborar mediante elementos materiales de prueba, tales como videos, entrevistas y declaraciones, que el hoy sentenciado fue quien entregó el arma blanca con la que se cometió el crimen. Como es de recordar, los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial en Mosquera, Cundinamarca, en la noche del día 24 de junio de 2016, entre seguidores de dos equipos de fútbol, en donde Nicolás Rodríguez recibió tres heridas con arma blanca. Una de ellas fue la que le causó la muerte. Gracias.